Hola, saludos a todos donde quieran que nos estén viendo, pues el día de hoy, como mucho, ya lo saben, en mi red en Facebook, me encontrarás como Princess House Bunny, les puse la nueva novedad que la compañía nos puso sobre estos tríos de la colección Vida Sana, Cocina Saludable. Así que esta colección ahorita está en un súper precio rebajado. Su precio regular, la compañía lo tiene en $745. Sin embargo, por aquí les voy a dejar la foto, que lo van a poder obtener por únicamente $449. Vean esta chulada, tres hermosas ollas, una es olla, otra es cacerola y otra es un sartén, por únicamente $449. ¡Ojo! Hasta agotar existencia. Así que vamos a ver, y yo como ustedes saben, a mí me encanta mostrarles los tamaños para que ustedes tengan esa idea y visualicen qué tamaño les va a llegar. Vamos a comenzar por aquí, sobre el de Vida Sana de $2.5. Este sí lo tenemos en el libro, y aquí se los voy a mostrar. Su precio de este original es de $215. Aquí, ¿dónde está? Aquí. $215. A ver si se alcanza a ver ahí. Ahí está, creo. Como que se mira medio borroso, no entendemos por qué. Pero su precio original es $215 más impuesto. Y miren, miren, qué bonita. Esta es la mía de uno diario. Recuerden que esta tiene tres modalidades, que es cocinar, lo que viene siendo un modo silbato, modo al vapor y normal, o sea, como cualquier otra olla. Sus características de estas tres razones es que podemos cocinar hasta un 67.4% que retiene sus vitaminas y nutrientes, como ustedes pueden notar ahí. Otra de las cosas que también las características de estas cacerolas de vida sana es que podemos cocinar hasta un 29% más rápido. Así que esta colección está fascinante. Está construida de cinco capas, acero inoxidable. También lo bonito de ella es que no es que, cuando les digo que es de vida sana es porque podemos cocinar con aceite, sin aceite, con agua, sin agua, porque cuando las ponemos modo al vapor, pues se cocina con su mismo juguito. Este de aquí es un sartén de 9.5 pulgadas. Miren qué belleza. 9, 9 pulgadas. Dije 9.5. 9 pulgadas. Ahí pueden ver la medida. Es 9 pulgadas. Y miren, súper preciosa para cocinar sus filetes, para hacer hasta cositas machacaditas ahí lo pueden hacer. Ese no se encuentra en el libro, pero su precio original de ese es de 254 dólares. 254 porque aquí podemos ver que en nuestro libro solo hay el de 13 y el de 11. Entonces este es el de 9. Si lo quieren adquirir, lo pueden hacer. Ojo, no se pueden adquirir solos. Tienen que ser el trío de las tres piezas. Así que este está por 254.95. Y ahora vamos a pasar a este otro de acá. Esta es la ollita. Esta hermosa olla tampoco se encuentra en el libro. Es la de 6 cuartos. Miren qué chulada, muy preciosa. Esta está súper amplia, grandecita. Miren, ahí podemos ver las medidas adentro. Es de 6 cuartos. La que tenemos en el libro, esa es, la que tenemos en el libro es de 4 cuartos. Y a esta es 6 cuartos. Miren qué preciosa. Así que esta está muy bonita también para que de esa manera, pues son tamaños perfectos. Yo digo que estos son tamaños como para, aquí puede caber un pollo. Son tamaños como para 2, 3 personas porque tampoco son tan gigantescas. Así que este es su precio original. El que está en el libro, el de 4 es 254. Entonces este vale 274.95. Solo se lo quisiéramos. Pero recuerden que les conviene más, en lugar de comprarla separada, les conviene mejor comprar el juego de las tres juntas. Mil veces. Y se van a hacer un súper ahorro. Y cuida la salud tuya y la de tu familia. Así que si quieren este paquete así solito, lo pueden adquirir. También les voy a tratar de formular, aunque yo ya les hice uno, les voy a tratar de formular otro paquetito con estas, porque son tamaños muy diferentes, que la compañía no tiene este ni este, pero sin embargo ahorita sí. Así que válido hasta agotarse o el 4 de noviembre. Cualquier duda o pregunta, estoy para ustedes, ya sabes. Si te quieres inscribir a la compañía, quieres adquirir este paquete, lo puedes hacer. Si también quieres ir a mi tiendita de las especiales, recuerden que en las especiales de mi tiendita hay lo que es la tetera eléctrica para el agua, para el café, para el té, como también las tazas transparentes que todo el mundo estaba esperando. Así que vayan ahí, también vayan en Facebook, que ahí les van a encontrar cualquier cosita, ya saben. Así que espero les haya gustado y recuerden, 6 cuartos, 9 pulgadas y 2.5 por 4.49. Precio extraordinario. Así que tengan un fin de semana y nos vemos. Hasta la próxima.